¿Qué te acordás, Carolina, de lo que pasó en la madrugada del domingo ya? Bueno, te cuento. Yo salía del boliche de Ivanov y cruzo en Nazca para ir a comprar el kiosco que está en la esquina. ¿Y qué pasó? Y ahí vemos un auto que va en contramano, un Fiat creo que era, blanco, y lo choca Damián primero. Damián me empuja para adelante y ahí cuando yo me tiro a la esquina del cordón, ahí justo me agarra el auto. ¿Y Damián, de cierta forma, te salva a vos empujándote? Claro, sí, sí. Sí, y ahí después no me acuerdo más nada.